Bueno, buen día a todos, a seguidores y no seguidores. Bueno, le explico, con el tema de la traffic. ¿Qué pasó acá? No sé todavía qué voy a poner en el título, pero supongo que, no sé, un trabajo mal hecho. El tema es así. El cliente vino y el radiador estaba jodido, ¿no es cierto? Perdía por varios lugares. Bueno, me dice, bueno, mirá, me querés sacar el radiador, esto, que lo que pasa. Y yo le dije así. Mirá, te convendría hacértelo el que te hace el radiador. Yo a ustedes le explico por qué. Porque si el radiador después llega a perder, si el trabajo lo hago yo, yo tengo que volver a desarmar todo eso. Y yo tengo que volver a cobrarle, porque, ¿qué culpa tengo yo que al radiador se lo hayan hecho mal? ¿Entienden? Bueno. Entonces, bueno, dice, no, tenés razón. O sea, sí, está bien, se lo llevo a ello. Listo. Se lo llevó, bueno, a eso que le hicieron el radiador y a lo mejor en el radiador se lo hicieron bien. Pero, ¿qué pasó? Como pusieron mal todo el tema de los electros, ustedes van a ver en todo el video, y se despedazaron todas las paletas, todo, ¿no es cierto? Bueno, como van a ver, de vuelta, repito, en el video. Y, bueno, así que yo tuve que agarrar, acomodar todo, dejar mejor todo en órbita, como lo van a ver. Y, bueno, así que tuvo que hacer el radiador de vuelta, porque estaba hecho bolsa, por toda la vibración que hacían, por haber armado mal el tema de los electros. Bueno, y, bueno, ustedes van a ver el trabajo. Más que todo para que vean eso cuando las cosas no se hacen bien. O sea, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas. Este es un video que ya fue uno de los primeros que puse, pero como yo no sabía editar, hay un pedacito de a lo mejor dos minutos, tres minutos, entonces acá ahora se lo edito todo. Y a la mitad de acá, bueno, cuando termino el trabajo, les voy a decir otra cosa, porque le voy a agregar otra parte, que se la voy a adjuntar, de la misma Traffic, que ya que está se lo voy diciendo. Fíjense en la polea, no la ubico bien ahora acá donde está, la polea del cigüeñal, fíjense que se mueve así. Bueno, y eso ahora, cuando termine el video de la Traffic, yo se lo voy a contar qué etapa viene ahora después. Pues, porque yo al tensar, bueno, ya se lo estoy diciendo, al poner bien la correa del aire acondicionado y la polea de accesorios del cigüeñal se movía así, terminó aflojando todo, ¿cómo era? el aire acondicionado. Pero bueno, esa parte va a venir después del final, ahora se las cuento. Perdón, de mientras, miren todo el proceso del video y después llega esa parte. Bueno, el capítulo de hoy le podríamos llamar, así hacen las cosas, ¿eh? Bueno, esta es de una Traffic, de un cliente, que una vez me lo trajo para cambiarle los electros, no recuerdo bien el tema, bueno, hubo que ubicar bien los dos motores acá, ¿no es cierto? Que lo había colocado perfecta, perfectamente, sin duda que había quedado pipí cucú. Ahora, fíjense lo cruzado, lo cruzado que están. Fíjense cómo allá toca la chapa de la distribución, ¿ves? Acá, toca el tornillo de acá. Miren el roce que ha tenido, lo han corrido seguramente después, ¿no? Pero, miren, le falta toda la paleta de allá. ¿Ves? Todavía hay que ver si está sano el radiador. ¿Ves? Y qué cruzado que está todo esto, todo esto. No se va a apreciar bien ahí, pero vamos a ir abajo ahora. Ahí, ahí, ahí. Bueno, sigamos viendo acá. Así trabajan los muchachos, ¿no? ¿Ves? Miren cómo le pasa allá arriba. Miren, está todo partido, ¿eh? Miren. Claro, ¿cómo no va a estar desbalanceado esto? Si techo bolsa. Ah, espera. Miren. Miren cómo le pasa a la planchola ahí en el medio. Acá se habrá enganchado con algo y rompió todo. Está todo cruzado esto. Y este también. Tiene un vuelo bárbaro acá abajo. ¿Ves? A ver si se puede ver mejor. También está partido. ¿Ves? A ver. Miren. Terrible. Cómo pasa allá, como les decía, en la chapa de la distribución. A ver. Bueno, no se ve bien. Ahí, ¿ves? Bueno, esto hay que volver a sacar todo. ¿Por qué? Corregir todo. Porque cuando se engancharon los electros. Como se podrá ver acá. ¿Ven? Miren. Miren. Vamos a hacer el radeón para que lo aseguren bien de vuelta. Se fijen que no pierdan. ¿Eh? Y volver a comprar acá las paletitas estas. ¿Eh? Y volver a acomodar todo. Así que bueno. Así trabajan los muchachos. ¿Eh? Bueno. Cambio y fuera. Bueno, sigo con la traffic. Y me olvidé de mostrar algunos detalles más, ¿no es cierto? Que vos... Ahora voy a pasar a mostrarles. ¿Se acuerdan que estaba cerca? Ahí ya. Cerca la parte esta del motor del electro. Contra la chapa esta. Si no es que... ¿Cómo saco la correa? Me voy para meterle un poquito de picante, ¿no es cierto? El tema. Bueno. Y acá, muchachito. Fíjense esta manguera. Acá está perfectamente bien colocada. Acá miren cómo se... Cómo se afina. Y se hace una curva. Muy pronunciada. ¿Por qué? Porque está tensa. Está tensa. ¿Eh? Fíjense, miren. Miren. Cuando el motor son voloteos y vibra para allá, para allá, le pega a la salida de acá. La empuja para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Qué puede aguantar el cuello? ¿Eh? Andás a ver si esto es rajado acá. Que está acá. Es más que todo, a lo mejor, por ese motivo. Fíjense, miren. ¿Ve? ¿Ve? Y no porque se han roto los electros. ¿Eh? Pero bueno, obvio que eso lo voy a hacer después, ¿no? Pero fíjense. ¿Eh? O sea, ¿cómo van a armar algo que después ellos mismos supuestamente tienen que volver a sacarlo? ¿Eh? Porque no va a rendir el trabajo que hicieron ahí. Bueno. Hay un programa. No comentá, no sé qué dice. Así se hace. Bueno, este sería todo lo contrario. Así no se hace. Bueno, ahí es la padela un poquito de picante al tema acá. Un poco de humor. No creo que esté mucho de humor el dueño, no me imagino, ¿no? Yo tampoco, ¿no? Porque yo a mí nunca me fijo en los clientes. Si tienen plata, si no tienen plata. El tema es que vos, tu trabajo, tu responsabilidad, tenés que hacerlo bien. ¿Eh? Si no, loco, no sé. No sé. Ponete el sereno. Que el sereno, si bien lo único que tiene que hacer es estar despierto. Y mirar y vigilar. Porque con las manos vos no podés hacer nada. ¿Eh? Si está en este trabajo. Porque si vas a entregar un trabajo así, la verdad que renuncia macho. Bueno. Listo. Esto es para las personas que trabajan mal, ¿eh? No para las que trabajan bien, ¿eh? Cuidado. Yo no me tiro contra nadie. La cosa hay que hacerla bien. Yo los trabajos, lo hago como para mí. No como para un cliente. Para mí. Para mí. A mí me gusta que quede así. Estoy conforme yo. Bueno. Y si yo estoy conforme, el cliente va a tener que estar conforme. A lo mejor con el precio no, pero bueno, es otro tema. Que es el problema de ellos, ¿no? Bueno. Bueno, listo. Para mantener más picante todavía. Bueno, cambio y fuera. Bueno. 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 Gracias por ver el video. Bueno, esto es un vistazo informativo, ya trajeron, trajo la correa, la dos mangueras, como corresponde, porque es una, ve, quería mostrarles, esta, miren que cortita que estaba, ve, uno va a trabajar tenso, el radiador, ve, ahí, bueno, acá trajeron las paletitas, ve, los tranquiladores, el radiador también lo trajeron, me gusta el radiador porque es divertido, ¿por qué? Ahora les voy a mostrar, escuchen, escuchen, ve, es un radiador divertido, debe haber una maraca ahí adentro, no sé, bueno, es del lado, ¿ves? Si fuera de este lado, se podría sacar, no sé qué es lo que tiene adentro, un pedazo de plomo, bueno. Lo que vamos a hacer, aparte de acomodarlo después, voy a sacar estos reflectorios que no están haciendo absolutamente nada más que estorbar, porque fíjense cómo lo hago ya atrás, ¿ves? Este no tanto, pero este sí, así que bueno, y vamos a acomodar, ya está todo limpio, y picocú, a ver qué hacemos, capítulo siguiente, cambio y fuera. Bueno, buen día a todos, acá estoy con la traffic, ya terminé de colocar los galleitos, los electro, ventilador, a ver si se puede ver mejor, miren que no es fácil. Ahí nomás. Sí, trato de ajustarlo lo más posible, pero sin que vaya a querer tocar. Si bien esta distancia que se ve acá es mayor, pero allá arriba es menor, lo que pasa es que el problema es que son los dos, distintas medidas, como se alcanza a ver acá, ve que sobresale del otro lado, tenemos que evitar que toquen de los bordes. Ve, fíjate cómo le pasa acá. Bueno, todavía me falta terminar de armar, es para la prueba, para ver. A ver si no hace ruido ni nada, antes de seguir armando, no sé cómo le pasa allá. Ve lo que le decías acá, a ver, más cerca no puede, más lejos tampoco. Y ve lo que le digo yo. Dejo lo más cerca que pueda, pero no puedo traer que toco. No, 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 ya. No, no, ya. La parte de atrás no java, no tocó la extinción. ¡Suscríbete! 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 Vamos a mover los de abajo Ya pararon Bueno ahí prendieron de vuelta Ya todo bien acomodado ¿Cómo se pasa? ¡Hija! 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 ¡Y pico, pico! ¡Ay ay ay! todo bien acomodadito, todo bien puesto ya esta manguera trabaja bien, no tensa como trabajaba antes aunque esta manguera no es bien de acá, no puede deportarla acá me costó horrore a ver si prenden de vuelta, así lo pueden apreciar de vuelta allá no toca, todo bien quedo todo acomodado de la manguerita, acá todo ya vemos que esta funcionando el pipi cu cu bien, vamos a ver si alcanzamos la temperatura vamos a ver que marca acá, esta bastante bajo se ve media tenue ahí, la luz de la batería, se hizo acelerar un poco, pero esta media se podría decir conchita, porque? como habrán visto en la foto, no me lo puedo hacer con una mano marcaba 1413 y 1450 cuando lo tiraba un poco, que para mi es mucho, pero bueno mayormente como vienen los reguladores ya ahí es el que puedes regular por eso aguantar un poco las baterías, porque tendrías que cargar a 380 espero que se cargan en esos 14 por ahí, porque claro, tienen aire acondicionado y como se ve ahí todo y en realidad por ahí es más conveniente, porque mucho consumo no carga suficiente y después cuando voy a parar y le da marcha al rato no sabe nada pero bueno saluda saluda bueno, piquicucus, creo que quedó todo bien ya casi tomo el bajo bueno, de laboratorio mecánico cambio y fue acá ahora llegó la parte esta ya terminó el video de la parte que ya coloque bien todo ahora viene esta parte que fue no sé, un par de semanas después dos o tres semanas después ven que como les comentaba al principio como se movía, como van a ver ahora después de lo que yo estoy diciendo la polea de accesorio de ciguña se movía así yo al dejarla bien se aflojó al dejar bien que la correa se aflojó el aire acondicionado así que para que no pase eso tuve que hacer el trabajo mal para que quede bien ustedes si como tuve que hacerlo mal tuve que dejar floja la correa del aire acondicionado ¿por qué? porque hasta que a él se le ocurra cambiar esta polea de accesorios ustedes van a ver como se mueve es impresionante ¿por qué? porque fue mal fabricada ¿eh? bueno estamos, bueno, es obvio que no era la original ¿no? bueno, si no era para tirársela por la cabeza del repuestero ¿no? pero bueno el repuestero no tiene la culpa porque no la fabrica pero me refiero cuando ven esas cosas no originales bueno, te pueden hasta partir la punta del cigüeñal ¿eh? bueno así que bueno, ahora viene esta parte bueno el temita de hoy es la misma tráfica que se fue el otro día que me comentó que le estaba haciendo un ruido digo, que raro bueno, por el tema del eletro no porque quedaron pipí cupú pero ¿qué pasa? estaba viendo ahora claro, como yo acomodé todas las cosas bien ¿qué era acomodar las cosas bien? las correa las pensé como debe ser ni tan tensa, ni tan floja pero en este caso fíjense la polea del accesorio como vibra pero no es porque esté rota son esas poleas que te que si vos compras la original capaz que te sale no sé tres mil o cuatro mil pesos y bueno esta a lo mejor vale 1500 pero bueno te dicen que es alternativa y anda perfectamente bien te la aseguran y bueno, miren lo que pasa yo ahora escuchen ese ruido un poco a ver, espera voy a acelerar y escuchen el aire justo se me puso un camión acá para que se vaya escuchen como tiembla ese es el aire acondicionado el motor del aire acondicionado que está vibrando ¿por qué vibra? porque la polea del accesorio está toda deformada a ver si la puedo mostrar de frente o de abajo acá ve ve ya de fábrica viene mal centrada y eso hace que vibre todo no solamente eso está bien que hace un tiempo está y no pasó nada pero la lógica te llevaría que podría cortar la punta del cigüeñal que en otros autos sabe ha pasado ¿no? pero así como puede ser como puede ser bueno ahí está ¿ves? te dicen que son buenos y realmente no rompe todo el auto es que el aire acondicionado el que vibra mire 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 como como se mueve impresionante no se acercan yo por lo menos en la cámara veo que no se aprecia en la vista si es terrorífico ¿no? bueno ese es el el temita de hoy así que voy a tener que volver a dejarla del aire acondicionado floja floja para que no haga ese efecto ¿no? y volver a apretar el aire va a volver ¿no? porque no lo apreté antes estaba apretado pero lo vi que no lo apretara y revisar la del alternador para ver si estás emboloteando mucho como digo yo duro mucho y eso te termina jodiendo los rumemanes también del alternador bueno todo por una polea que te dice que es bárbaro anda perfecto mira que perfecto si giras giras pero está todo desentrado bueno por el momento es el temita del día de hoy a ver bueno vamos a ver si solucionamos problemas cambio y fuera bueno ya no sé cómo empezar no sé cómo decirlo dejé un poquito mejor ¿no es cierto? porque como se le dice en algunos capítulos así no se hace bueno este trabajo en 15 en realidad así no se hace pero se hace lo que se puede con lo que se tiene así que bueno miremos un poquito la polea a ver si se alcanza a ver así miren qué desentrada que está la polea esa miren la de accesorio la que va al alternador la que va al aire ¿ven? no está vibrando la cámara ni nada la pongo al lado de algo que esté más cerca porque se ve bien ¿ven? tuve que ajustar el motor del aire acondicionado porque lo aflojó todo porque le sacó el tornillo así que está allá atrás bueno y como ustedes pueden ver ¿ven? la polea está floja mira a ver si lo puedo tocar así yo bueno no es fácil a ver espera para que se den cuenta mira mira ¿ves? ¿ves? está refloja pero bueno no queda otra porque si no tiembla todo el vehículo miren la polea como está desentrada esa y acá no se aprecia tanto con la vista así está muy bien bueno y eso aunque parezca mentira después de partir la punta del cigüeñal ¿se entiende? o sea no es tan confiable ponente si tenés que salir la ruta digo la ruta porque mayormente hay una velocidad constante ¿no es cierto? ahora vamos vamos a una reflexión ¿dónde está el control de calidad en esa pieza? ¿eh? que te puede destruir un motor o sea le rompe el cigüeñal y te empieza a matar un motor ¿eh? que el torno le funciona mal ¿qué es lo que pasa acá? ¿eh? pero eso no debería pasar por más que no sea una pieza original eso debería estar centrado ¿ves? y no pasa así pero bueno como siempre digo se hace lo que se puede con lo que se tiene así que bueno esperemos que le haya gustado este capítulo siempre tengo cositas para decir ¿eh? es las cosas que vive un mecánico no yo particularmente todos los mecánicos viven esto ¿eh? como saben renegar con cosas ¿viste? que está mal fabricada y todo eso el mecánico tiene que desarmar y armar es la función de él en estos casos ¿no es cierto? pero a veces las cosas no quedan bien porque los repuestos no son buenos no son buenos no son buenos y entonces uno dice uy el mecánico no tiene nada que ver el mecánico acá ¿eh? es un repuesto de monandanga ¿eh? fíjense como está todo mirá ahí se ve mejor esto es terrorífico pero bueno así se trabaja así se fabrican las cosas ¿eh? y como dijo Corona la mierda todo ¿no? bueno también fuera bueno espero que les haya gustado el vídeo ¿eh? ehh y bueno son cosas que pasan pero siempre hay que tratar de ponerse las pilas las pilas en hacer los trabajos lo mejor posible ¿no? para que no reñiguen tanto el que lo hace sobre todo el dueño porque que culpa tiene si te pone la tarasca o sea si te pone la plata ahí ¿eh? te pone la moneda otra que la moneda te pone bueno me enojo porque bueno hay que hacer las cosas bien bueno al pelo no voy a dilatar más esto y bueno espero que hayan disfrutado del vídeo bueno les dejo como siempre un saludo para ustedes y para toda su familia y como siempre gracias por sus comentarios ¿eh? chau chau